Hey que onda gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy mi gente, después de estar unos 2 o 3 días en actudio en youtube Pido mil disculpas para los que me siguen ahí, para los que me siguen ahí en instagram o en twitter Saben que me operaron, muchísimas gracias a todos los que me mandaron fuerza A todos los que me preguntaron como estas, agradece una banda Ya estamos de 10, ahora si volvemos al 100% Y el día de hoy quiero traerles un video de Byron Rango 25 Porque no quiero tener todos mis brables Rango 35 Es la meta, es el objetivo, faltan literalmente un montón Pero bueno, vamos empezando, vamos a subir Byron en este mapita de noqueo Que va de 10, nos faltan, no se cuantas partiditas nos faltan, nos faltan unas pares Así que nada mi gente, quiero pedirles que se pueden tirar ese like, suscribirse y activar la campanita Se agradece una banda y ahora si, vamos a la partida Ok mi gente, tenemos partidita, ojo, nos sale literalmente El mismo combo que la partida anterior Creo que es literalmente el mismo combo, así que esta partida también va a estar peleada Ese combo va de 10, la gente está muy trajer Es un modo, no creo, es un modo bueno para demostrar habilidades Demostrar que pega los tiros, demostrar que esquiva Está bueno, está bueno y la gente lo está haciendo Y está jugando a Tryhard obviamente, está jugando con Brawl Strayhard Conectamos con la Piper, vamos a terminar curando al genio A ver si podemos, ay pensé que pegaba Me mató el Byron amigo, no, que mala suerte A ver para yo creo que se la pueden hacer mis compañeros, confío literalmente, ciegamente Ay el genio que no tiene vida, se complica, se complica mi gente pero tranquilo, si no se gana no pasa nada Vamos a la siguiente, la Piper termina conectando contra mi Brock Se muere a Piper, que bien BTC, muy sólido, ulti ahí para soñar Tiene que aprovechar a curarse y hacerle el 2B1 Perfecto, la banana, mi equipo la jugó de 10 Me salvaron las papas, me morí, me morí muy mal yo No pensé que la Piper me mataba Y me terminó matando el Byron, nada que ver Pero bueno, vamos a tratar de acompañar un poco más esta partida Ay se enojó un compañero, literalmente apenas empieza Ok ok, este es nuestro momento de intentar hacer algo De remontar la cagada que nos mandamos al principio Conectamos a la Piper, perfecto Me voy a curar, me voy a curar, me voy a curar el poquito de vida que tengo Me voy a curar Es que la Piper te mete básico, gadget y te mata Así que ahí tenés cuidado Curamos a nuestro Brock, perfecto, perfecto Tranquilos, tranquilos Si no se gana no pasa nada Esto se va a un desempate y listo Pero si podemos ganar acá, bueno Son dos tiros, son dos tiros que no te pueden pegar Mi compañero, ojo, ojo Con mi compañero, te imaginas que la gana BT Sim Si la gana, ah no, bueno ya Ya le iba a mufar, ya le iba a mufar Vamos a trabajar ahora Tenemos multi, Genio tiene multi Está todo el mapa abierto, que eso nos favorece a nosotros Así que nada, vamos a trabajar mi gente Partidas peleadas, eh No van a haber partidas más peleadas en un otro canal Guarda, 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 guarda Curar al Genio, perfecto Curamos al Genio, conectamos con el Byron Bien, el Byron también me conecta a mí Así que cuidado Curamos al Genio Vamos a curarnos del todo Vamos a curarnos del todo Tiene que tener cuidado mi Genio de no avanzar tanto Porque lo van a terminar cerrando Conectamos con la Piper Bien, 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 bien Conectamos Byron, conectamos Brock Ay, casi conectamos con Brock Me gustaría poder curar a mi Brock Pero básicamente el muro me Me lo prohíbe Ulti de Brock que no llegó a comprender No fue tan buena de parte de él Pero bueno, eso nos favorece a nosotros Perfecto Me quedan dos gachos Yo creo que voy a usar uno ahora Porque ya está por terminar la partida Mi gente, obviamente Conectamos con Piper, conectamos con Byron Básico al Genio Ulti acá Lo salvamos Nos curamos Se muere Piper Se muere Byron Fuá, chaval No, no, no Qué locura de partida, mi gente Qué locura de partida Está siendo literalmente muy peleado Dije, fuá, chaval Soy argentino Qué mierda digo Locura de partida Locura de partida La verdad que me encanta Vamos a la siguiente Ok, mi gente Tenemos partida Ojo, nos sale contra una EVE Pero bueno El lado bueno también Que nos salió contra un Sprout Y estamos jugando con un Brock De nuestro equipo Así que Básicamente ya abrimos el mapa Hay un compañero FK Vamos a aprovechar el bug ¿Por qué no? Eh, no lo terminé matando Mal ahí Triste, triste, triste Mentira, mentira Byron No te quería Ay, ahora Ahora el Karma actúa Y si nos queda FK el Genio No, no, no El Karma existe, chavales Tranquilos, tranquilos Vamos a terminar jugando acá el Sprout Eh, a la EVE creo que la maté yo Le acerté como 3 tiros seguido Al Sprout también No, bueno, bueno Qué fino que anda mi Byron Mi gente Ay, me podrían haber dejado La triple kill Y me hacía Me hacía todo el equipo Pero bueno Vamos a intentarlo ahora A ver si podemos Vamos a intentarlo ahora A ver si podemos Conectamos con Sprout Nos hacemos los buenos Y claramente Cuando te haces el bueno Pasan estas cosas Te morís Y se murió mi Brock encima Así que esta partida Seguramente la perdamos Pero tranquilos La siguiente se gana Bueno, mi Genio Que claramente va a ripiar NT Están los 3 con ulti Pero tranquilos Tranquilos Yo también tengo ulti Todo nuestro equipo tiene ulti Vamos a Vamos a terminar esta partida Y listo ¿Cómo trolleamos? ¿Cómo trolleamos? Es que hay que tener cuidado Con el Sprout Porque parece que no Pero te pega un montón Conectamos con la EVE Un tiro Perfecto A ver Conectamos el siguiente Perfecto Conectamos el siguiente El siguiente No creo que le pega el Sprout Vamos a empezar a usar los gaches Que claramente ya terminó la partida Y no usé ninguno Así que vamos a empezar a usarlo Conectamos con Byron Como me encanta decir la palabra Conectar Es una muy linda palabra Que Pumbis Conecto con la EVE Conecto de nuevo Tiramos ulti Nos curamos Partida totalmente controlada Mi gente Y estamos en 1240 10 copitas Y se sube Ok mi gente Tenemos partidinha Esta vez nos sale contra un Tickfang Bea Bueno, lo bueno Abrimos el mapa Y el Tick se va a quedar sin hacer nada Lo malo es que tienen Fang Y Fang A pesar del nerf que le hicieron Te sigue matando de una ulti De una patada Así que obviamente hay que tener cuidado Con el maldito Fang Guarda que la vea Casi me acierta el 3K Por suerte no Tick, no seas molesto Mi rey No seas molesto Vamos a curar al genio Para, para, para Porque viene a la cabeza el Tick Bien, la termina matando Que molesto el Tick Que hace ahí Quería ver si lo podía matar Pero bueno, no Está escondido Atrás de la pared Vamos a matar a estos primero A ver Matamos Maté Fang Y creo que maté Bea No, a 25 Es inmortal ese Fang No se muere más Ay, por Dios No se moría Qué mala suerte Bueno, esto es cosa De que el Brock mate al Tick Va a ser fácil Porque va a ser Comentemente Tuki A ver ahí No hace falta abrir Pero bueno Para asegurar Abrimos y listo Un tirito Un tirito Bien No hace falta Se va a terminar muriendo Por la zona Y ahora el mapa Ya está más abierto Hay que tener cuidado Porque fan seguramente Este cerca de ulti Porque seguramente Algún chancletazo Habrá mentido Así que atentos Atentos El Tick obviamente Que soñé de locos Qué buen Brawler Tick No sé cuál es El próximo Brawler Que voy a subir A rango 25 Gente, díganme Cuál les gustaría Que suba Algo que esté roto Algo que sea fácil Después 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 subo Los Brawler difícil Primero vamos a disfrutar Y vamos a subir Los Brawler Los Brawler que son Bonitos de jugar Después tenemos que subir Edgar Ay no Bueno, tengo que subir Edgar Esos Brawler que son Horribles Me da pegar un tiro Pero bueno Conectamos con Drenfang Conectamos otro tiro Se va a terminar muriendo Curamos al Brawler Tenemos ulti Vamos a Tirar la ulti El Tick de una Y ya está Esto sería partidinha Y solamente Brawler faltan Tres partiditas Y se sube Esa rango 35 Ok mi gente Tenemos partidinha Nos sale con dos Bo Y un Darryl WTF Bueno Dos Bo La verdad que No son probable Que nos complica la partida Así que Supongo que no tendríamos Que tener problemas Y el Darryl Capaz que sí Al Darryl Vamos a mantenerle respeto Tipo Usted me entiende Le jugamos con distancia Guarda Betisín Guarda Perfecto Mis compañeros No se comen ninguna mina El Darryl Nos queda nomás Que tiene ulti Porque el Bo Le tiró un gancho Pero nada Partida Ronda controlada No me dejaron matar A ninguno Voy a tratar de jugar Más agresivo A ver si me dejan Una kill Que les pasa A mi equipo Que les pasa Tantas ganas de matar Tienen Paren Paren Yo también quiero jugar Tuki Conectamos al Bo Tuki Mirá 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 Juegan agresivo Y después Tengo que andar yo Como si fuera Sus madres Curándolos Boludo Se termina muriendo El compañero Perfecto No pasa nada Nos queda el Darryl Yo sé que hay minas Eso iba a decir exactamente Sé que hay minas Por algún lado No me acordaba dónde Acá debe haber otra Perfecto Nos queda 3 gaches Vamos a hacerlo Vete si Me va a robar la kill No No Es mía Es mía Es mía Lo mato yo Amigo No mate ninguno Solamente faltan Dos partiditas Mi gente Y se sube Sarrangote Ok mi gente Ante última partidita Si no me equivoco Nos sale contra un Crow Un Barley Y un León Perfecto Ninguno de los tres Nos tiene Nos tiene Ninguno de los tres Nos genera Mentira El León si no genera peligros Claramente si se acerca Cuerpo a cuerpo Nos va a matar Pero bueno La idea es que El León no se nos acerque Cuerpo a cuerpo Bien No sé qué pasó Partida como muy frenética Pero se nos acercó el León Y me caguen las patas Un poquito Pero tranquilo Si mantenemos distancia El León No No vería Sin ningún problema Creo que se está dejando ganar Por alguna extraña razón Que ni sé Ni siquiera estoy en directo Pero bueno F Acuérdense gente Hago directo todos los días Twitch.tv Barra Núcleo Aprovecho que esta partida Está media fácil Para meter un spam ahí Si pueden tirarse ese follow Se agradece una banda Ok Vamos a currarnos acá El compañero Bueno El compañero que se termina muriendo Pero tranquilos Imaginan que el Barley Nos mataba a los tres Hubiese sido Una locura Pero nada Nos terminó ayudando a la partida Y claramente No sé quién es ese Gabriel Claramente Solo falta una Para Rango 30 Me quedé una copa Ok mi gente Ahora sí Si Dios quiere Si Dios me acompaña Esta sería la última partida Nos salen contra una Pam Una Max Y un Genio Guarda porque La Max te puede generar Algunos pares de problema Te da velocidad Al equipo Y se me llegó a complicar Una partida con una Max Pero nada Le conectamos Dos, tres tiros La dejamos uno de vida A ver si alguien la puede matar Ese gacha de Genio No lo probé en mi vida Sinceramente No sé si es bueno No sé si es malo Pero bueno Por el momento Partida más o menos peleada Los tiros que estamos conectando Perfecto Vamos a curar el equipo ¿Por qué no? Vamos a tirar una Ulti a la Pam ¿Por qué? Porque no sé Pintó Pintó tirar una Ulti ¿Por qué pintó? Se regaló Se regaló para la Ulti Siento que le estamos Cagando a tiro Pero de igual forma Ay me Me asusté un poquito Porque se venía Lo que les digo gente Se viene Max Se viene Max con velocidad Le da velocidad al Genio Y el Genio Te agarra básicamente Con automático No le hace falta Ni apuntar claramente No se mueren boludo No No sé qué onda Pero no se mueren Creo que ahí mate a Pam Perfecto Voy a tirar el Gachet Porque estamos top 1 Y me gustaría Poder ayudar al compañero Lo voy a dejar literalmente A uno de vida La Max Así que el Brock Solamente debería dar un tiro Y nos llevamos la victoria Perfecto La victoria no todavía No ganamos Tranquilos Nos llevamos la primera ronda Estamos literalmente A nada de Ulti Así que estaría buenísimo Cargar la Ulti Conectamos contra el Genio Perfecto Tiene mucho zoneo La Pam tiene mucho zoneo El Genio tiene mucho zoneo Pero bueno Nosotros tenemos como más daño Digamos Tranquilo Vamos a tratar de curar acá al Brock Una Ulti ahí Doble kill Ay Mirá vos La vida no quiso La vida no quiso La vida quiere que mate A la Max O no quiere Terminamos matando a la Max Perfecto mi gente 2v2 2v2 Gachet de parte de la Pam Vamos a tratar de curar al Brock Perfecto Vamos Brock Yo creo que no las podemos hacer El problema El único problema acá Es que ellos tienen mucha vida Y mucho zoneo Pero bueno Si le plantamos cara Capaz que algo podemos hacer Mi gente ¿Por qué no? Nos queda un solo gadget No sé si lo voy a usar Se me muere mi Brock Ya ahora si que no podemos hacer nada No podemos hacer nada Básicamente me mataron Pero tranquilos Vamos Vamos al desempate Vamos al desempate Vamos muchachos Que no decaiga Yo creo que se puede A ver Tenemos que tratar de no morir No tenemos que tratar de no morir No voy a tratar Voy a tratar de estar atento De que mis compañeros no se mueran La Max Que está jugando regresivo Pará Max Pará Eu ¿Qué te pasa? Se muere Se muere la Pam Perfecto Nos curamos Ahora si Plantamos karate Tiramos karate acá El genio está Uno de vida Muchachos Yo creo que la puede hacer mi equipo Yo creo que la puede hacer mi equipo Lástima que el Brock No tiene karate Si no tiramos una karate Ahí se lo mataba a los dos Están literalmente encerrados Perfecto Perfecto Mi Brock Nos terminamos llevando la partida Mi gente Tremendo el trabajo En equipo que hicimos Y vamos a terminar subiendo Este Byron A rango 35 Nada mi gente Me pareció literalmente Una locura la partida Creo que desde que empecé a grabar No perdimos Así que Got Sólidos Bastante sólidos Estamos Quiero pedirle que obviamente Se pueden tirar ese like Suscribirse Y activar la campanita Se agradece una banda Este va a ser un rango 35 De muchos Espero Espero poder subir muchos Esta temporada Espero que no me pase nada De nuevo Que no me tengan que operar Y dejar de jugar como 5 días Ya es el segundo que subimos Obviamente subimos a Janet Y nada mi gente Díganme en los comentarios Que bro Le gustaría que suba Y nada mi gente Sin nada más que decirle Nos vemos la próxima Adiós Corre el toque Tío 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 Corre el toque Tío 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 Sé que a ti te gusta Que te azote Dele a media vuelta Para que todas te toquen Tío Tío Tío